Uno de los peces óseos tenía como 25, 30 metros de largo, bueno, entonces ponía al Epsitis, hoy es pinto, al lado de un hombre llano, la cinta. O bien, cuando tenía que hablar de la fauna primigenia y de quiénes eran los que predaron sobre los vertebrados, quería mostrar un eulinterio, pero quería dar la real sensación de lo que significaba un eulinterio como elemento creador, la siguiente, cuando tenían que explicar cómo sentían los peces en el mundo sensorial, algunas bromas me ayudaban, la siguiente, esa por ejemplo me encantaba siempre ponerla porque es una foto muy oportuna, es una migración de sábados que van migrando, Paraná llega, junto a su predador, el dorado. Haciendo una foto muy oportuna y me encantaba ponerla esa. La siguiente, otras bromas, donde el pez más chico por supuesto se queja de lo injusto que es, mira, el en medio dice que es medio, perdón, y el otro, bueno, el otro ya vengo a lo que dice, la siguiente. Bueno, esa era por ejemplo para enseñarles cuán grande puede ser una de las páginas gigas, que entre dos hay bastante fuerza que están haciendo para sostenerla, la siguiente, o esa foto también muy espectacular de un jinete caballando sobre un banco de sardinas anclado en las playas de Ushuaia, la siguiente. Bueno, esta foto también es linda, o mejor dicho, el chiste se refiere a la migración de los salmones, y dice que son impresionantes las cosas que van a hacer, solamente por un poco de afecto, y claro, el asunto es que lo importante es que hay sexo aquí, y por eso aquí tuve que resistir la presión de los alumnos que querían que yo escribiera aquí Gustavito. La siguiente. Bueno, esta es la misma, vamos a pasar a la llave, esta también. Bueno, era una llana muy grande, muy grande, pero si yo le decía, era una esfuerza muy grande, no, tenía que decirme cómo se lo conocía, la llana del infierno, de tan grande que era, claro, pesaba cuatro kilos y medio, un poco menos, con una foto espectacular así se iban a acordar de que era un animal muy grande. La siguiente. Esa, sin paro. Es una herida, es un poco fuerte, pero no. Bueno. Sí, no ha tenido sexo por un buen rato. La siguiente. Esta también la vimos ahora, me gustó mucho. Esta es un hermoso cuadro que yo sabía utilizar como diapositiva trampa, porque le preguntaba a Miguel, ¿qué peces son estos? Y por supuesto, siempre había alguien que caía en el rato. No, son peces, sino entiosauros, muy bien pintados en una canción de predación, sobre pequeños, para amar. La siguiente, por favor. Bueno, esta no es más que está fuera de poco, ¿no? Porque cuando yo la presentaba, cuando daba mi clase de tortuga, y tenía que hablar del aparato soculador de los quelones, pasar esta foto, y desde el fondo de la clase silbaban, gritaban a la odea. Y se mostraban un gran orgullo y daban vida a los pequeños tortuguitas. La siguiente, esta es otra, bastante espectacular, respecto de cómo es, cómo era de grande el ojo de un inkyosauro, de un pastaronsauro. La siguiente, por favor. Esta era para hacer ver que, en algunos reptiles, no obstante, había un, y en los reptiles, muy importante la visión binocular para los movimientos finos y la apreciación de las distancias. Por eso salía el tiranosaurio jugando al ping-pong, o invitarlo a jugar al ping-pong. La siguiente, por favor. Era, esta, era una serie de afiches que yo daba cuando daba las tortugas para concientizar a los alumnos sobre lo que era el tráfico de huevos de tortugas, un tráfico infame que estaba acabando con la especie. Entonces yo quedaría sacudir, diciendo todo lo que se hacía para parar ese tráfico ilegal de huevos de tortugas. Una de ellas era poner esta, que era la imagen de un choquero, denunciando eso y diciendo que él no comía huevos de tortugas. Pero había otras mucho más espectaculares y que a mí me gustaban más. Lo que pasaba es que eran medio eróticas. Y entonces tenían que tener cuidado con qué largaba en una clase de salud. Bueno, la que era menos brava era esa. En realidad, no mostré nunca esa, sino que la que yo tenía, la que yo tenía era una más brava que esta y que fue censurada por mis colegas de acá, pero me dejan pasar. Pero bueno, yo les decía, ¿a quién va dirigido este afiche? Porque los huevos de tortugas, el problema que tenían es que eran usados como afrodisíacos. Y eso tenía un mercado comprado, un mercado de hombres, ya de edad avanzada algunos, pero sí, un importante capital, entonces que querían recuperar el agua de la juventud, págalo con un buen afrodisíaco. Y eso movía en el lado de tortugas. ¿Se ve de acá? Sí, sí lo es. Sí lo es. Y lo mismo que el cuerno del binoceronte. Claro, todo esto, esto está hecho justamente por los organismos. No sé, a mí me basta con que sea chico. La siguiente. Esta es una fotografía impresionante. La migración de los emoes a través de un alambrado no puede pasar para el otro lado, donde hay campos de cultivo, porque le pusieron un alambrado, alambrado de miles y miles de kilómetros, que así es que los animales se le pasan en distancias enormes. La siguiente. Esto es una respuesta a esa idea que se tiene que las gallaretas llevan en las patas los huevos de los peces, y entonces de ahí van sembrando peces de una laguna del binoceronte. Y eso se aplicaba para los peces de cilinodontiforne, o sea, para nuestra madrecita del agua, que no ponen huevos como que tienen que crie. Entonces eso no ha andado. Entonces para desmistificar eso, antes mis alumnos, pues que llamamos esta. Esta es una espectacularidad para ver de qué tamaño era el mayor roso del mundo que era sudamericano. Entre paréntesis. El oso de cara corta. La siguiente. Esa también es como para demostrar de qué tamaño era la zarpa de un oso grande, un oso de Alaska, que fue abatido después de haber matado a personas. Esto era para una clase de carnívoro. Y cómo era el mexistoterio, creo que era uno de los grupos que originaban los primitivos carnívoros. La siguiente. Bueno, yo tenía que explicar cuál era la característica de la familia Cáñine. Y una de las características importantes era la legadora copulatoria. Y como no podía explicarlo sin que estuviera seguro de qué era la legadora copulatoria, bueno, me vino bien la foto. De paso les contaba que, bueno, cuando mi niña nos divertíamos en una forma un poco cruel, explicaba también por qué morfológica y anatómicamente escuché esa legadora, pero también les contaba que cuando éramos niños separamos a estos pobres animales tirándole un jabalívoro. Y si, este es un comparado en vida de hasta cuánto puede crecer un jabalí, o una de las familias de los precursores y su tamaño es relativo. La siguiente. Estos son los Lemmings. que se halló Camus Marmings, uno que no quiere. Bueno, esto es una muestra de lo que no debe hacerse, como un hombre que es corrido por un ginocerón. Esta es una foto que me impresionaba, una foto que viene de 1870 y es una montaña hecha con los cráneos de los guizontes americanos que se casaron durante ese año. Esta es una foto bastante explicativa sobre una de las características de los suidos, el hecho de tener muchas mamas, el mal con muchas mamas, entonces uno lo dice así suelto y bueno, a lo mejor no, 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 prende bien, pero si uno ve esta foto y un poco si recuerdan los versos de Martín Fierro, sí se van a acordar. La siguiente. Esa es sin palabras. La siguiente. No, es mango. Bueno, esa es la que no me dejaron poner, a menos que no le pusieran pasar, a ver a ver que no le pusieran un corpiño a la actriz, pero por supuesto que no la pasé a esta, era demasiado fuerte, aunque hoy le he grabado el interior que manda literatura erótica para los colegios, entonces bueno, hablaba de eso, de esto, de eso, de eso, de eso, de eso. Ahora bien, preparamos colegios. Así que, bueno, este, no, por supuesto fue censurar, gracias a la sensatez de mis colegas. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, gracias por, por esperarme ahora para esta foto y nuevamente gracias por todo. Estoy finalmente abrumado y por tanto cariño. Gracias. Sí, me pareces lo que es. Bueno. Ya sabes. Ya sabes. Gracias. Chao, querido. ¿Cuándo? Quasi fue lindo.